La posibilidad de contar con herramientas vinculadas a la tecnología que, de alguna manera, nosotros lo que estamos intentando hacer ahora, salteo tal vez algunos detalles de parte de lo que significa el desarrollo de nuestra promoción industrial, lo que estamos intentando hacer ahora es cómo hacemos desde Río Grande, que es la capital industrial de nuestra provincia, para vincular ese conocimiento tecnológico que nos proporciona tener un régimen de promoción industrial, con la industria del conocimiento y con resolverle los problemas cotidianos, las necesidades cotidianas que tiene nuestro vecino.